¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, perdón, no está impresionante ¿Cómo estamos gente? Hola, 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 hola ¡Hola chat! ¿Cómo estamos? Empezamos... Parece que estoy en stream, amigo Gente, tenemos un nuevo juego, este es Realm Rampage Supuestamente es el mejor campus que ha salido No sé, tremendo hype, no sé qué cosa Veremos, veremos Yo seré que lo juzgue yo, el señor Wiradbro Una cosa impresionante Gente, recuerda, tenemos hoy día torneo en campos de batalla por acceso anticipado Obviamente en modo craft game, o sea, yo me convierto básicamente en cangrejo gigante Una cosa de locos, pero participar, a participar Debe estar sí o sí suscrito al canal, haberle dado like a este video Y estar en el directo Obvio, bro, ¿tú crees que voy a jugar con gente que no está viendo mi directo? Literalmente Así que bueno, gente, a ver ¿Qué pasó acá? Acá está roto ¿Qué es eso? Check, invite, invite player Oh, skins ¿Pero cuántos personajes tiene? Ah Default 500 kilos Amigo Acción anticipado Servidores Plus Beep Y Kill Sounds Ok Emote Oh Me metieron copyright Ya me metieron copyright Qué bonito campos El mejor campo de todo de Roblox Ahí está el título Una cosa de locos Ey, yo ¿Cuántos personajes tiene, bro? Espérate, espérate Ey, yo Espérate, no me digan mates Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Oye, oye ¿Qué ha pasado? ¿Se han esmerado estos? Yo estoy con Dohman Yo arreí ¿Cómo? A ver, pero déjame ver los servidores Autoran Autoactive Effect Quality Fast Mode Fast Mode Creo que tengo que esperar Sí o sí ¿Qué dijo? Design player Reduce camera shake Mute music Felipe Crimm Kill Sound Robloace Hide Arrival Hide kills Bueno, para el VIP No tienen tanta cosa Es que igual, mira Supuestamente es un juego nuevo Yo intenté ayer jugarlo Pero no me salió literalmente la página Así que bueno Oh Lo han actualizado Hace un minuto Y se creó hace Abril Tiene ya 10 millones de vistas el juego Así que como que un poquito Hay hype, bro Hay hype con este juego Una cosa simplemente impresionante Acá me pasa algo por mi cara O como va A ver, vamos a probar los personajes Igual, vamos a ver El mejor El mejor campo de batalla De todo Roblox Tengo que apuntar eso Un momento El mejor campo De batalla De todo Roblox Vamos a probar los personajes Igual, eh Todo Roblox Así como que la palestra Y el fuego Obviamente Porque siempre ponemos eso A ver ¿Qué hace esto? Ok, es una spear ¿Quién es Douman? Ok ¿Oh? ¡Oh, qué bonito! Espérate A ver ¿Qué otro personaje? Shadow Monarch Ok Ya Shadow Storm ¡Qué bonito! Ok Es como que muy de cerca ¿No? Ok Son personajes Que son muy de cerca Los dos Los dos hasta ahora Son de cerca Yo Mira A mí me gusta jugar Tipo De lejos Yo soy una persona Que en PvP Lo hago de lejos Básicamente Soy un runner Y un camper Así que como que Bueno, ¿no? Necesito un personaje Que sea de lejos Air Warrior Ya este es Goku ¡Ew! Air Warrior ¡Oh! ¿Qué? Sasa Eo Sasa Eo ¿What? Espérate ¡Wa! ¡Me cagaba! Ah, bueno Ah, bueno Me caí también Ya, ok Son básicamente Goku Ok The Great One El desgraciado Básicamente El hijo Azul Ok 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 Ah, pero Déjame crear un servidor privado Gente Básicamente Para probarlo Con el dummy Básicamente Porque aquí Fácilmente me papean Así como que Su primera pausa del video Ok Algo que noté Es que cuando me metí Al servidor privado Como que Demoró un poquito En cargar Capaz le falta Optimi No siempre he estado Potential Unleashed ¿Oh? ¿Dónde hay un dummy? Dummy, dummy, dummy E, A, U, A, E, A, U, A A, M, A, M, A, M M, A, M, A, M No hay dummies ¿Y dónde probo mis ataques? Mira, es como Jujutsu Mira, claro, claro, ojo ¿Esto no es de Jujutsu? ¿Ok? ¿Es un mapa basado en Jujutsu? ¿O cómo? Oye, no, pero a ver, a ver, a ver En un momento, que me estoy antaratando, por Dios Me estoy antaratando Antarató A ver Ok, otra cosa Cuando es que lo pruebas con el Domi es otra cosa, bro ¡Oh, qué bonito! ¿Ok? ¿Y aquí? Bueno, eso no tiene nada A ver, vamos con el desgraciado Ahora vamos con el vampirítimo El vampirísimo, el vampirísimo Ok, oye, pero le he metido un montón de personajes ¿Cuántas personas les tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 20.000, loco, ¿qué fue? ¿Qué fue, hermano? ¿Seres mirados? ¡Oh, este es Yoros! ¡Oh! ¡Saguarudo, loco! ¿Pero qué ha pasado? ¡Yoros reference! Yo no les hago, yo, yo Yo no les hago ¡Hola! Tiene un montón de personajes Pero que son de diferente Acá, Ghost Shinobi ¡250! El otro está 300, ¿no? Ya, 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 ya Se lo dejo pasar Ok, ok, random charter ¡Ah, mira! Tiene la opción de tener a cualquiera ¡Ah, amigo! Ok ¡Ah, mira! Justo nos tocó De nuevo el saguarudo, loco ¿Dónde está mi Domi? Quiero ver si podemos probar la ulti ¡Ah, espérate, espérate! ¡Hola, hola, hola! ¡Domi, Domi! Oye, me ha encantado esto Este sistema Me gusta mucho, loco Me gusta mucho ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¿Viste esa voltereta? Ok, ok, ok Me gusta, oye Ok, hay potencial Está como mezclado, básicamente El Jujutsu Shannanian Con diferentes animes, prácticamente Porque acá vemos JoJo's Vemos, este... Dragon Ball Eh, Dou Man No estoy seguro si es One Piece Porque Dou es Massa, ¿no? El hombre Massa El desgraciado Que creo que es este de... ¿Cómo se llama esta cosa? Eh... El que tiene doble doble No me acuerdo cómo se llama Igual, no creo llegar a la ulti, ¿eh? No creo, no creo Por el tiempo A ver, déjame meterle por su pausada, gente Su respetida pausada Para llegar a la ulti, ¿no? Claro, como debe ser, amigo Así que... Pausa Quiero probar algo O sea, se murió mi Domi Ya, por eso... Pero... Oye, oye, oye ¡Eh! ¡Hay otro Domi! Je Ah, no Es como, mira Como tres barritas Yo pensé que era tipo... Este... ¿Cómo se llama? Que cada barrita era una ulti Y dije... Oh, no Eso estaría nuevo, ¿eh? Eso sí sería nuevo Igual como que... No, 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 no No, no, no No quiero pausar el video Porque tengo que terminar Voy a de una Me queda un minuto de video Así que pausa, pausa, pausa Ya, gente Ya tenemos una ulti Así que... Mira, yo voy a apagar mi cámara Porque quiero usar esto Para la miñada Pura, gente Así que como que, bueno Apagamos esto Apagamos esto Solo va a tener Básicamente mi... Mi reacción Así hablada Para que se vea bien Correctamente, ¿no? Pura Dis Bueno Ok Como que medio random Ok No hay tipo... Hey, yo Papá frita Hey, yo Lo maté, ¿no? ¿Aló? Joven Uy, pero no hay tipo... Una animación exacta Goku, mira Tomala Pero, pero... No hay tipo un... ¡Eso! ¡Eso es lo que quería! Eso Yo quería animación Loco A mí me gustan Las tipo Ulticon Animation Loco Así me gusta Capaz Capaz Las otras son mejores Capaz Eso seguro Ah Así que bueno, gente Eso es todo Esperaba tipo Una animación Tipo Como Campo de batalla De héroes Animación Así que bueno, gente Esto Yo me voy Después de ustedes, gente Recuerden que tenemos Torneo a las 3 Espérenme ahora Pero bueno, o sea En unos... En una hora exacta Así que bueno, gente Eso es todo Yo me voy Cuídense Bye